Muy buenas tardes familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel, si todavía me conoces, yo me presento, yo soy Mati y estás en el canal de Porqué Ovalgo Pues muy buenas tardes familia, hoy empiezo a bloguear por la tarde porque he estado toda la mañana súper ocupada centrándome en casa, en hacer más rincones y limpieza en general Cosa que hacemos todos, ya lo sé, pero bueno yo lo explico, ahora ya estamos preparados para salir como me podéis ver Estoy estrenando el chándal del Primar, que yo creo que me tenía que haber cogido una M, porque es una L y la veo demasiado ancha, demasiado grande Pero bueno, tiene una cuerdecita en la cintura que la ha ajustado y hasta caerse no se van a caer, pero que sí que es verdad que son un poco grandes Pero bueno, quedan anchos, imagino a lo mejor también se llevan así, porque vamos yo creo que ahora todavía, aunque ya me he adelgazado, todavía no utilizo la M Pero bueno, estoy súper contenta Pues nada, mi look, el pañuelito este de color camera, maquillada como una puerta, como podéis apreciar Claro que sí, nos tenemos que sentir y ver bellas El chalequito este que le estoy sacando un montón de partido Ah, el pantalón, que veis va con esta letra, que lo habréis visto en el vídeo de compras, del haul del Primar Pues el pantaloncito este, y voy con las bambas a juego que me compré, pues hace un año o dos Son unas filas, no sé si las apreciáis bien A ver, os la voy a enseñar No sé si las apreciáis bien, fila Cuando las compré, me enamoré de ellas, familia Y ahora, como que no me gustan, pero ya que me las he comprado, digo, pues me las tengo que poner Y creo que como voy vestida, soy muy sport, pues como que pegan Así que mira, digo, yo me las pongo, no las voy a tirar ni nada, porque están nuevas Las he usado una vez, creo Pero bueno, yo creo que a lo mejor eso, no sé si os pasa a vosotros Que os compréis una cosa, y luego pasa un año o dos y ya nos gusta, pues eso me ha pasado a mí Pues nada, familia, nosotros nos marchamos Ahora os explico en el coche brevemente cuáles son los planes Cambio de planes, porque tenemos una pequeña urgencia Pero ahora hasta que no vea el suso dicho, no os explicaré Me voy a recoger a Adrián, que ha tenido un accidente laboral ¡Comenzamos nuestro día! Bueno, familia, estamos ya en la mutua ¿Qué le ha pasado a Adrián? Es que no sé si se escuchará, no se va a escuchar nada, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha? Uno, dos, probando, probando Bueno, familia, me he metido en el baño, porque así puedo subir más la voz y me escucháis Vale, se ve que Adrián, bueno, estaba en el trabajo, se ha dado un golpe Se ha hecho una pequeña brecha en la cabeza Y al retumbar, pues le ha dado un tirón en la espalda Y bueno, él se encuentra bien, lo que claro, no puede moverse con normalidad Nada, ya estamos aquí en la mutua Estamos, bueno, le están tomando los datos Imagino que ahora lo visitará el doctorita Y bueno, esperemos que no sea nada Y ya ahora Bueno, familia, Adrián está en la mutua Están esperando a que lo visiten Entonces nosotros hemos aprovechado Y como al lado de la mutua está el Brico Depot Y necesitamos una pieza No sé si os lo he contado Estuvimos, estuvo Ismael con la caldera Purgando los radiadores y tal Y nos hemos dado cuenta que pierde agua Uno de los tubos por donde circula el agua Entonces, que son tubos que dan afuera La terraza, una boquilla o algo Entonces hay que cambiarlo Entonces Ismael ha sacado la boquilla Es que no me explico fatal, porque yo no entiendo Pero bueno, hemos sacado la pieza Que es lo que hay que cambiar Porque está oxidada, imagino, de los años Y hemos venido aquí al Brico Depot A coger la pieza Mientras están visitando a Adrián A ver si encuentra la pieza familia Para poder poner la calefacción Porque qué pasa Cuando encienden la calefacción Pues van cayendo gotitas Por esa fuguita que hay de la pieza de arriba O sea, del tubo de fuera Entonces cambiando esa válvula Ya está Es que ya hace frío familia Ya ha llegado el frío frío Pero claro, no podemos poner la calefacción Porque al ponerla ¿Qué pasa? La caldera te detecta O sea, que le falta agua Claro, porque la está perdiendo por otro lado Entonces claro, no le llega el agua A los radiadores bien Pero cómo puede ser yo que tenga estos colores He de estar en el coche Fabián, lo prometo Bueno, mirad Esta es la pieza Que hemos cambiado Que goteaba Por aquí Una válvula Me ha dicho el Ismael Estamos en casa Pero el Ismael me está esperando en el coche Porque nos vamos al campo ¿Veis? Esta válvula Pues hemos comprado Bueno, la ha conseguido el Ismael Esta Más pequeñita Pero la rosca es lo que importa Así que yo creo que con esto Quedará todo resuelto Adrián, ya está aquí Ya está aquí Ya llegó ¿Qué te han dicho? Ha explicado brevemente Va, hombre Mira qué alto Más alto que yo Más largo que un día sin pan Gracias a Dios Está bien Le han hecho una radiografía de la cabeza Le han hecho una radiografía de la espalda Está todo bien, ¿no? A mí lo que me preocupaba Era eso Que tuviera algo en la cabeza Tío, por un golpe Pero no Me ha dicho que no hay nada en la columna Ni nada en la cabeza Y ha dicho Gracias a Dios Que está todo bien Pues sí Y me ha dicho Que lo único que tengo Es ahora una contractura Lo mágica Y ya está Y me ha dado una medicación Que tengo que tomar De ahora hasta que se me acabe Que nada Es hasta el martes Son cinco días No Vienes a domingo Lunes, martes Ah, pues sí Cinco días Que claro, que claro ¿Qué colores, tío? Parece que vais a actuar ahora Ya, pero mira Estoy calentita Tócame A ver, me he echado colorete Pero esto no es el colorete Del maquillaje Porque antes se grababa Y no salía esto ¿A qué no? Es del coche Del rato que hemos estado En el coche Entre que he esperado a Ismael Que ha tardado un montón Para localizar la pieza esa Y ahora el camino para venir Que lo he traído Para que haga reposo Y descanse Es lo que tiene que hacer Los próximos tres días Descansar Y me ha estado buscando Aquí el doctor La zona donde está el golpe Y se ve que no está Setafado o algo No, yo he visto sangre No, era Era yodo Ah Pero igualmente No lo ha encontrado El golpe Digo, si es que no sé Donde está el golpe Digo, si la cabeza Lo que me duele A mí es la espalda La cabeza Bueno Tiene la cabeza dura Pues nada familia He subido ¿Por qué? Porque de paso que trae a Adrián Voy a coger un plátano Para merendar Porque la verdad Es que tengo hambre Familia Yo me voy a la cama Él se va a la cama Se va a descansar Y yo me voy para abajo Porque Ismael No sale del coche Porque está la niña durmiendo Al igual que yo antes No salió del coche Cuando hemos ido a la bricodepo Porque la niña Ha estado durmiendo Entonces me he quedado yo dentro Ahora ya de camino al campo Espero que se despierte Familia Yo voy a coger un platanito No dos No uno Y voy a merendar Porque tengo hambre Y yo ya que estoy a dieta Me pertenece fruta Así que una frutita Madre mía Me hace plátano Banana Pues nada familia Nos vamos al campo Y os venís un ratito Mira quien se ha despertado De su siesta Está ahí ¿Está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Mira que colores lleva ya también No soy yo la única ¿Eh? Familia Hay un montón Hay un movimiento de coches aquí Que van para arriba y para abajo Se nota que hoy es viernes Y encima es viernes El Black Rider este Y hay mucho movimiento Bueno yo creo que también Porque es viernes ¿No? No sé Pues nada Nosotros vamos para arriba Vamos a ir Me parece directos al campo Para comprar las cositas Que nos faltan Ay que se me escurre la Nora Es que le he cogido un brazo de familia Porque hay muchos coches por aquí Por eso la he cogido Ahora la pongo en el carro Que está ahí con su papi Empujando el carro Nora Dí hola a la familia Dí hola Vamos mi bebé ¿Dónde vas? Tan bella ¿Eh? Que estás trenando el jersey Ay familia A ver Ay 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 Que te va a hacer equilibrio Ay Que se te va a hacer equilibrio Ay Ay Le voy a quitar el chaleco Porque aquí hace calor Familia Está estrenando el jerseycito este Que le compré en el primario ¿Os acordáis? De capuchita Más mono Mira que mayor está mi niña Olé Venga vamos Que ahora vas a ver El árbol de nadar Dame la mano Mira que un feliz baile Adiós Madre mía familia Cuántas luces Ha llegado la navidad Guau Alucinante Mira Nora El árbol Ay que bonito Mira el árbol Que chulo Que pasada familia Guau El otro día vinimos Y vimos el árbol montado Pero no estaba con el alumbrado Ahora ya oficialmente Llegó la navidad A los centros comerciales Que chulo Mira Nora Te hago una foto ¿Eh? Vamos a hacerte una foto ¿Eh? Ven vamos a hacerte una foto aquí Ven ponte aquí Ostras Tengo una foto aquí de un año Que la subí aquí Para sentarse y la arañé Así que te hace una foto a la mamá ¿Vale? A ver mírame A ver sonríe Haz así Nora A ver haz así Mira mamá Mira mamá Pero mírame Mira mamá Nora Ay es que sale mucha gente Nora Pero me miras a mí Que te como el corazón ¿Eh? Espérate que te hago una foto Nora Oh Mashallah Que guapa Venga vamos pa Que tenemos que ir a comprar ¿Eh? Si Si Que bonito ¿Eh? Que pasada Familia Todo alumbrado ya Aquí Que bonito Ya estamos en el carrito Mirad Está todo lo de juguetes Mirad La planta típica Que se regala en navidad Es la planta esta Con las hojitas rojas Por si acaso En vuestros países Pues no No se hace esta costumbre Yo os la enseño Vale 3,29 Aquí eh Ante vale Pero bueno Quedan poquitas unidades ya Y todavía estamos en el mes de noviembre Pero todavía no es navidad Mirad Mirad ¿Qué? Bueno pues vamos para adentro A ver que es lo que tenemos por aquí Estamos en el Al campo Y es fin de semana Black Friday Mirad hemos visto pijamas Con el Black Friday 9,99 Es de terciopelo De terciopelo no De estos polares Y valía antes 15 euros Como en el primar Y este es rojo Papá ¿Te llevas este o no? ¿Por qué? Y el pantalón negro Mira Están negros también Papá De quita y pon No tienes de estos Mira ¿Ves? Esto abriga Son como los míos Y está este Del Star Wars Pero este no está rebajado No sé si se han equivocado Luego está en rojo A ver A ver aquí Ah en negro Ah esto es una bata Papá Mira una bata Por 10 euros Claro porque A ver suelta pelo Papá Porque hay que lavarlo Este hay que lavarlo Primero Pero se ve gordo Ay yo lo veo muy bien Familia Por 10 euros Un pijama Si en los chinos Te vale 15 euros Ismael Yo lo cogería La verdad No No lo quieres Pues estoy pensando En coger uno Palada Un tío Mira No está comiendo nada Ni esta aquí Tranquileta ¿Es que sí? Sí ¿Sí? Familia Estoy mirando Estas camisas Hay mucha ropa Bajada de precio Mira que camisa Más bonita Para mí Tiene aquí Un tonito brillante No sé si lo apreciáis Están a 9,99 Me parece súper bien De precio ¿No? Es la 44 Creo que es mi talla Lo que me la quiero probar Para ver de longitud Cómo queda Luego está En azul Que también me gusta No sé si tirar más Por el azul ¿Eh? El azul Y también como El brillante por aquí ¿Sabéis? Ay me gustan las dos ¿Eh? Hay talla grande Mira una 48 ¿Eh? O sea que las que tenemos Kilitos de más Podemos encontrar ropa Aquí en el al campo ¿Eh? Y mira luego también Está en negra Ay pues no sé si optar Por esta Probármela Se te ha caído Ay Se le ha quedado la galleta Y yo la he repisado Con el carro ¿Qué Nora? ¿Por qué la tiras? ¿Se te ha caído? Se te ha caído Pero ha dicho Como ha dicho Cae Di gracias a la familia Di gracias ¿Quieres otra galleta? Sí Pero no la tires Pues familia ¿Qué os parece esta? Mi marido también está Por aquella zona Está cogiendo camisas ¿Eh? Porque esto de Black Friday Está muy muy baratito Así que vamos a seguir mirando A ver qué más me llevo por aquí Mira familia Estoy mirando las básicas estas Que son finitas Así de manga larga 3,49 Me he cogido La talla L La gris esta Para combinarla Para ponérmela debajo De la camisa Dice Ismael Que esta no le gusta Para mí No sé A mí Yo las veo monas Con unos tejanos Si las tiro otra vez Mira A la Nora Le acabo de darme lindar aquí Pues no sé Está muy bien la ropita de aquí Estoy mirando tejanos Porque en verdad Yo tengo un montón Pero claro De haber pasado el embarazo Y todo Me los tengo que ir probando A ver cómo me van ¿Qué? Esta sí que me la llevo Familia Una básica gris Que siempre va bien Y hay más colores Pero esto es para ponerlo debajo Como esta Con el chaleco Pues me pongo una de estas básicas Ah Pero debajo de esta Tengo otra Aquí tengo otra manga Está quieta nena Bueno Vamos al probador A probarnos la camisa Mirar todo de navidad Bueno Ya lo enseñé La otra vez que viene Familia Así que os hago Una pinceladita por aquí Pero bueno Que voy a decir Que en el mes de navidad Los supermercados Están súper bonitos O sea Los centros comerciales Mira que original este Así pegado Con luces Y bueno Y aquí Hay un montón también De árboles Que hay mucha gente Familia Por eso intento No grabar El Ismael Se ha ido para el probador A probarse un montón De camisas Que ha cogido Súper bajada de precio Y yo Y yo voy a probar A ver Y yo voy a probar A ver cómo me queda La cara Porque en verdad Camisas tengo Familia Así que nada A Nora está súper Tranquilita de momento ¿Eh? Guau Mirar qué pedazo De rollo Por 2,99 O sea 100 metros Mirar qué pedazo Se parece industrial Me voy a llevar uno Que está súper bien A Nora Ya se le está acabando La paciencia Las camisas las he dejado Porque las he visto cortas No está el probador Está cerrado Por el tema del COVID Mirar Estoy en la sección aquí De Para poner en el inodoro Siempre me llevo este Pero este Este vale 99 Y van 2 Esta vez Me voy a llevar este Siéntate 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 No Que te caes Pues me voy a llevar Este floral Por 89 céntimos Me voy a llevar uno Solo para probarlo Familia Simplemente A ver qué tal Bueno Voy a coger El papel del váter Y voy a coger El que es doble capa El compacto Este que es más grande Por 3,68 Luego mirar A ver En Mercadona Que vale Aquí van 12 Y no es el normal O sea No es el El rollo Pequeñito Económico Que aquí El económico No sé Dónde estaría Ah sí Mira El económico Es este Que es más fino ¿Vale? Vale El de toda la vida Más fino Sería este ¿Vale? Pero este se gasta Súper rápido La dos vueltas Se ha gastado O este Que está súper económico También Pero no Yo me llevo ese Que ya lo he gastado Y me ha gustado Venga Vamos para la sección De la comida Mira La mayonesa Ligereza Que sabéis Que esta es buena Pues esta normalmente Está en la sección Del euro Pero el bote pequeño Pero es que ahora Está a 99 Así que me voy a llevar Dos también Está súper bien Para mí no familia Porque yo la dieta Lo tengo prohibido Pero para Adam O para Ismael O para Adrián Para el bocadillo O sea Para añadirle Pues me la llevo Vamos a seguir mirando Mirad Tenemos aquí en promoción También El atún No sé si lo veis A 99 céntimos Pero yo este Nunca lo había visto aquí Es en aceite de girasol Ya sabéis que yo no consumo Con aceite de girasol Pero oye Por el precio ¿Me llevo papá? ¿Cuántas? Cinco Pues nos llevamos cinco Mira Por las cinco Que hay aquí Claro Hombre Por un eurito Que el atún barato No va Aquí llevo tres Mira tu hija Cómo se levanta del carro Tres Y dos Cinco Hay muchas cositas ¿Eh? Baratas ¿Qué? 99 Sí Estaba a 1,59 Antes Por eso te digo Que malo no tiene que ser Mira Alguien ha dejado este Normalmente el barato Del al campo Es este ¿Vale? Que este sí que son como migas Pero este tiene pinta De ser bueno ¿Eh? No sé Ya os lo diré familia En cuanto a la latica Lo abriremos O sea Os lo diré Mira familia Estoy en la sección de la pasta Y ves como la marca del al campo Que económica 79 céntimos Familia Los macarrones 79 ¿Os acordáis? Es que yo compré Estos los gallos Por 1,59 Incluso aquí En el al campo Está más baratito ¿Eh? Pero bueno A ver Visto lo visto Me voy a llevar estos Porque una vez a la semana Puedo comer pasta Así que me voy a llevar Dos Por 79 Céntimos Estamos llenando Un carrito De cosas económicas Mirad familia Hoy tenía yo Arroz pautado Para comer Y no lo he comido ¿Por qué? Porque me he liado a limpiar Y no me ha dado tiempo Para entretenerme a hervirlo Así que me voy a llevar este Que es Vasito de arroz integral Por 98 céntimos Me voy a llevar dos Porque esto Lo metes a la microondas Y creo que es la cantidad Adecuada De la que tengo que comer No sé Lo miraré De todos modos También me voy a llevar Un paquetito de arroz integral Aunque ya lo cogí en el día Voy a ver aquí Cuánto vale A ver si lo encuentro Y os lo enseño Familia Mira Por aquí están los integrales Pero estos son de marca Así que voy a buscar Mirad la marca de ellos Arroz integral 1,49 Ah pues creo que es lo mismo Que en el día ¿Verdad? Pues no me lo llevo Creo que vale lo mismo Que en el día Si no me equivoco ¿No? Me suena a mí que sí ¿No? Me voy a arriesgar Pero es igual No me lo llevo Ya me llevo la tarrinita esta De arroz integral Que ya tengo para Tengo arroz Una vez a la semana Pues este lo tengo Para dos semanas Con dos Bueno y me llevo cuatro ¿No? He cogido cuatro Pues imaginaros Me he cogido cuatro Tengo para un mes ya Así que nada Vamos a seguir Mirad 2,59 Un paquetito de nueces Para añadirlo A mi merienda A las meriendas saludables Voy a mirar A ver las almendras crudas A ver también A cómo están La Nora además Lo está aguantando ya aquí Voy a coger bebida Porque mañana Si Dios quiere Vamos a ir a casa de Eva A comer Y voy a coger Aunque sea un par de Coca-Cola De estas Cero Marca blanca Que es más baratita Que no veas cómo ha subido Las bebidas Ay pero quiero sin cafeína también Vale 50 céntimos Me voy a llevar Dos De Coca-Cola Cero De esta Sin cafeína Así la tengo en la neverita Y mañana Ya nos la llevamos fresquita Así que Aquí está la Coca-Cola Y vamos a seguir Bien Bien Hoy Mira estoy en la sección de cafés Aunque hace poco compré cápsulas En el día Voy a coger esta Porque aquí son descafenadas Y es como la quiero yo ¿Sabes? Aunque bueno Que para un café que me tengo ahora del día Y mira están súper bien A 3,18 Yo creo que está más barato Que las del marca del día La marca del Mercadona Cualquier marca Creo que la más barata está aquí Luego hay otras marcas De estas O Kendo Que no la conozco la verdad Y bueno Voy a tirar por esta Voy a coger el Lungo Que es café largo Que así me lo pongo yo Con la leche Y ya está Nos llevamos esta Y el Ismael Voy a ver Porque él estará con la fruta Liado familia Estaba aquí mirando las infusiones Pero no me convence ninguna Iba a coger esta De quema grasa Pero no he recomendado Si estoy con la lactancia Así que no Me tendré que esperar Las miraré más naturales A ver que aquí hay un montón Pero bueno A ver si gasto las que tengo en casa Y luego ya miraremos opciones En el Mercadona también hay muchísimas Así que puedo ir tirar por Mercadona Mira familia Estamos en la sección de los yogures Y estoy flipando La de yogures que hay En alto contenido de proteína Y bajo en azúcares y grasas Pero están por las nubes familia O sea Hola Mira Este también me ha llamado mucho la atención 58 céntimos Luego están estos 58 No son unos y 75 No sé Hay un montón Pero sabéis que voy a hacer yo Yo voy a tirar por los más económicos Esto Yo tengo que merendar Un yogur desnatado Esto es edulcorado No Me lo voy a llevar normal ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de sobres De saborizantes Entonces ¿Qué haré? Añadiré saborizante Familia Y ya está ¿Sabes? Añado un poquito de De saborizante Como os digo Y ya está Me voy a llevar solo 4 Por si acaso no No me gusta De momento solo 4 Madre mía familia Yo buscando yogures desnatados Y miras El Black Friday Mousse a 1€ Me voy a llevar Para llevarme mañana a casa de la Eva De postre Mirad Mousse Duos Chocolate con leche Chocolate blanco Madre mía Luego está este Que es solo de chocolate Y miras de esto Me voy a llevar dos de estos Están súper bien Madre mía Que pintaca Me voy a llevar dos Que seguro que a las niñas Les encanta Nora no te muevas Seguro que a este le gusta mucho A las niñas Y a los no tan niños Mirad Estamos en la sección De los huevos Que están Huevo XL 10 unidades A 1,20 Y valían 2,20 Tiene bajada de precio Porque se acerca La fecha de caducida Cosa que no nos importa A nosotros Sin más Él ha cogido dos ¿No? Vale Y también Él ha traído esto Dice que están a 1 euro Él ha cogido batata Lo enseña Porque así en casa Ya no hago video de compra El jengibre Suburundanga Y banana Que está a 74 céntimos Pues ya está Cogemos ¿No están rotos estos, papa? Pues ya está 10 huevos XL Que son enormes Por 1,20 Hombre, yo cogería Si no están rotos, papa Sabes que Adam Consume mucho huevo Y tú también, ¿no? Todos en general Venga, vámonos 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 Bueno, mirad Este es el kiwi Que yo usaba El gold 4,75 Y este Que más También es césped La misma marca Pero este es el verde Un euro más barato A 5,77 el kilo Y aquí a 7,92 el kilo Y aquí van 4 5,53 Uy, me sale más barato Comprar así 4 2,49 Me voy a llevar 4 Que esto es lo que Tomo yo Los voy toqueteando Hoy son gordos estos Porque los quiero maduritos Sé que están más buenos Pero están demasiado blandos Familia, ¿eh? Yo lo siento Pero mira este Este sí que me lo llevo Uy, este también Es que está muy blando Bueno, este está para comer mañana Este, bueno, también Sí, me voy a llevar este Que sale más baratito Y nada Al final de huevos Mirad, hemos cogido 4 Es que Ah, no, 3 Ha cogido Ismael Es que vale la pena 1,20 Y es súper XL O sea, es XL me refiero Bueno, pues yo creo que de aquí ya está, ¿no? Ya está ¿Nos vamos, Nora? ¿Sí? Venga A ver qué más nos falta de aquí Cebollitas también Bueno, cebolla Me he cogido una bolsa de estas Que son 2 kilos A 1,64 Está súper bien Patata no Porque todavía tengo Y creo que ya está Ah, tenemos que coger agua de aquí Vamos a buscar agua Mirad lo que he visto por aquí 95 céntimos Mmm Una malla de un kilo De calabacín Y antes estaba a 1,59 Esa es lo que está en el día Así que me llevo una mallita Aunque compré en el día ayer O antes de ayer La verdad que el calabacín Pues ahora lo utilizo mucho Para la dieta ¿Sabéis, familia? Así que me voy a llevar Dos mallas Porque yo creo que esto aguanta ¿Verdad? La nevera Mira que es más pequeñito Por si me lo hago a la plancha Bueno, tan pequeño no Me voy a llevar Una más de esta Bueno, voy a triar a ver cuál Mira, familia He cogido Tortita de arroz De estas Que son las más saludables Que hay Por 95 céntimos Luego tenéis de chocolate Y todo esto Pero esto nada, eh Que no se engañen Que todo esto engorda un montón Las más sanitas Son estas También os digo una cosa Estas están tremendas Están buenísimas Lo malo que esto lo abres Y se estropean enseguida Abierto Entonces esto me va mejor Porque son paquetes individuales Así que Vamos a mirar por aquí ¿Qué más quería mirar? Yo no recuerdo Ay, el agua, familia El agua del Alcampo Tan maravilloso Que se está portando Más bien Se está portando súper bien Familia No me lo creo ni yo Ni yo Mirad, familia Toca pizza Por viernes que es Pero yo voy a coger Esta masa Que es de espelta Y avena Y 1,69 Está súper bien Y a la Nora Le compro una bolsa de ganchitos Porque se ha portado muy bien Y digo, se la merece Inmael me ha traído Dos packs Y el otro Dos de agua De esta de la económica Y este paquete de gusanito Que también mañana Lo llevaremos Pues voy a coger esta Estaba mirando esta integral Pero claro Mirad, es más chiquitita Entonces digo Mira, me hago esta Con atún O sea, una pizza súper sana Y mira, se espelta y avena Mejor que una masa de pizza Con harina normal, familia Y nos vamos para la caja Ya Se acabó No he comprado mucho esta vez He ido por las cosas básicas Que necesitaba Así que nada Nos marchamos ya Nora a la caja Mira ya que tranquilita Que buena familia Marchamos ya Dejamos el centro comercial Nos vamos para casa Para cenar Tengo un hambre ya Uf Tengo plátano en los pies Pero bueno Soy una campeona Estoy súper contenta Y orgullosa De cómo me estoy comportando Con la comida Ahora voy a hacer pizza Para cenar Pero yo me la he comprado Uy, la capucha Yo me he comprado La de espelta y avena Y esa me la comeré yo Enterita para mí Pero me la haré de atún Y de pimiento Súper sanito Y muy poquito de tomate Y nada, familia Este es el ticket Del Alcampo Que nos hemos gastado 81 euros con 16 Pero bueno Llevamos ropa también Familia Bueno, llevamos ropa Llevo el pijama El limbo en una camisa Yo las camisas No las he cogido al final Así que nada, familia Yo voy a dejar aquí el vídeo El día de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere, familia Ser felices Adiós Ser felices Adiós